¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Con todo... ¿Qué haces, Antaviso? Sí, con todo respeto. ¿Lo conoce? Sí, sí. Usted el otro día trajo al padre Lombardero. Sí, señor. Y me parece bien que hoy traiga un rabino. Las religiones sermanes... ¿Qué ves? ¿Cómo voy a traer un rabino? ¿Cómo voy a traer un rabino? Porque tenemos que ser amplios. No podemos ser de una sola religión. No podemos respetar... Señor, es el señor Horacio Guaraní. No, no le puede decir Buda a usted porque se enoja a mi cuñado. Se lo repito, Horacio Guaraní. ¿Cómo va a ser rabino Horacio Guaraní? Que siempre me gustó que me sacaran una duda. ¿Cómo es Guaraní o Guaraní? ¿Cómo es Guaraní? Claro, claro. Y no, porque hubo muchas colectividades judías que se asentaron en la cabecera de Misiones y en los saltos del Paraná. Claro, a través de eso. Incluso hubo muchas cabezas de playa que estaban asentadas en Villacrespo. Lo de las cabezas... Horacio Guaraní, cuyo verdadero nombre es... Heraclio, Heraclio Catalín Rodríguez. ¿Se llama Heraclio Catalín? Sí. Y era mejor Guaraní. No, trae el nombre. Quería que le trajiste el libro. ¿Qué es el libro que te quería... Ah, es un libro, el loco de la guerra. Claro, porque yo cuando estaba en España no se lo pude mandar. Quería editarlo allá en España. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo? Si lo escribe Guaraní no puede ser un libro. No fue la guerra, viejo. Ah, ¿qué es una autobiografía? No, señor. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tu vida. Tu vida. Has tenido muchos oficios. He tenido muchos oficios, pero no los cuento ahí. Pero usted algo de... No fue la guerra, tiene Guaraní. Porque ojo que a mí me quedó muy presente cuando usted un día en sus canillas salía de una blanco y de otra tinto. ¿Qué es eso? Dino, perdón, vino. Ustedes son inteligentes, no de locos. Ah, está bien. Todos los locos tienen algo de inteligencia. Vino salía por las canillas, va a ser tanques. Salgó los tanques con vino. Entonces venía lobo mío y decía, che, me voy a tomar un vasito de agua. Y le daba la cosa. Y le dije, che, me voy a tomar un vasito de agua. Y le daba el tinto y ahí. Eso me loco, está bien. Bueno, pero usted es loco. Pero un día, cuéntenle lo del plomero que llegó, que conectó con Caño Maestro y encurdeló a medio Buenos Aires. ¿Puedo? Cañan locos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Buaraní, excelente cocinero. Porque fuiste cocinero. Fue ahí que lo... No, te quiero explicar. Como estaba medio... No, pero como estaba medio encurda todo lo que... ¿No es que te acurda usted? ¿Cómo está bien? No puedo decir que lo querían reelegir a Grosso, viejo. No me lo dejan decir. Porque estaba todo medio escabiado. ¿Puedo hacerle ahora... Bueno, entre otros oficios, el señor ha sido variador de caballo de carrera, ha cuidado gallo de riña. ¿Lo presentó alguna vez en Palermo? He sido esquivador. ¿Los caballos de carrera? No, los gallos de riña. ¿Cómo aparezcan los gallos de riña solamente? ¿Y no presentan conejo, pavo, ganso, parto, tero? No, no. No, mi amigo ganó un premio altero. Pero no, nosotros hacemos la riña de gallo escondido. Tenía un tero compacto de 56 centímetros. Fue cocinero. Que después se arribaron en una garza disfrazada. Fue cocinero. ¿A quién me la puso? Bueno, basta, basta. Fue cocinero en un barco. Sí, señor. Y en mi casa. Yo vivo cocinando, me gusta cocinar. Pero lo que yo vengo a hablar es del libro. Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Qué haces, por ejemplo? Pare la mano. No, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces el...? Hay una famosa comida... ¿Qué haces el congrio a la marinera? ¿Qué haces el congrio? El congrio a la marinera. ¿Qué haces el congrio a la marinera? ¿Cómo con la harina? No hay lenguado también. ¿Cómo lo haces? ¿Licuado el congrio? Lenguado, no lenguado. ¿Qué haces el congrio? No, licuado no lenguado. Congrio a la marinera. ¿Cómo haces el congrio a la marinera? Con harina y huevo, como todo lo que se va a la marinera. Y quiero hablar de... Parecido como lo hago yo. Yo hago parecido. ¿Cómo lo hace usted? Yo agarro el pulpo, lo corto en trozos, lo mando a la olla bien caliente. ¿Y va el pulpo con el congrio? No tiene nada que ver. Son dos pescados igual, tanto en el mar. Y en lugar de harina le pongo abundante pimentón una vez que está hecho. Y le echo en la olla para la cocción un corcho. ¿Un corcho? Si se calla el cantor, si se calla el cantor, si se calla el cantor, si se calla la vida. Porque... ¿Y la sabe? Claro. Esa canción le dio nombre a mi programa, la vida y el canto. Lástima que no se llamaba que se calle el locutor. Dios llamó que se calle el locutor. Vamos, vamos, vamos. Amigo, un gran amigo del presidente. Antonio, vamos. No, no, no. No, es gratis. ¿Qué dice Menem? ¿Qué te dice Menem? Te felicita Menem, te dice, tócate algo, tócate un tango. Es amigo de Menem. Yo sé que es amigo de Menem. Si no, no estaría hablando. Pero yo no lo veo nunca. Es el presidente de la República. ¿Qué te crees que Menem está venido? Escarleta, vamos. ¿Qué no sé? El único que no lo vea el presidente. Y te está todos los días ahí. Los periodistas están todos los días. Amigo del presidente personal, pero bueno. Bueno, pero en general vos fuiste amigo de todos los presidentes. No, 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 no. Solamente de... Si se iban a escabiar con viola ahí a la quinta. Con Norma Viola también. No, no, Norma Viola nunca andaba de uniforme. Vos sabés. ¿Qué es lo que me hagas? No te ibas a escabiar con viola ahí. No, no. ¿Qué tiene que ver? Sí. Ni lo conocí yo al señor Viola. No sé si me explico. Ni lo conocí. Esta noche... ¿Y el hombre no quiere hablar? Esta noche no quiere hablar. No quiere hablar, pero si yo no tengo nada que ver con eso. La verdad que él te cree que ha sido un rabino. Esta noche... Este garrón... Festival homenaje a Tahuatlayupán. Sí, van a hacer un homenaje en el Teatro San Martín. Sí, señor. ¿Van figuras importantes? ¿Eh? ¿Van figuras importantes? No, pero es importante, voy yo. Es importante, te digo. Es como si él me dice van a importe y voy yo, ¿no? Vamos a hablar de gente... Ahí estaría bien de qué... A ver, si te puedo hablar de una... Para mí importancia es una Graciela Borges, una Yuyito González, un Ricky Maravilla... ¿Vos lo querés por donde va a Catahuatl? Un Jorge Real... ¿Puedo? 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 Yo quiero... Dos canciones... Hay dos canciones libertarias, anarquistas, anárquicas, anarcas, maravillosas. La canción del Linger es una. Hermosa. Esa yo la he grabado. Sí, la he grabado. Hacete un cachito, Linger. Hacete un cachito. Hacete un cachito. La grabé, este... Hacete. Este, ¿cómo era este Linger? No, 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 me hagas eso, no, 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 me hagas la canción. Haceme la parte linda, la parte del verso. El versión me dice, trotamundo sublime, hermano de la viota suerte de Caracol. Llegado por mil soles, quemado por mil vientos de andar torpe, cancino con la marcha del reloj. Seguía que te encuentre tirado en un camino dormido para siempre, mudo tu corazón, una guedeja rubia si una magnolia seca de tu andar, Ramón Bodirán, la señora. Guedeja, no sé si sabe lo que son las guedejas. Sí, sé lo que son las guedejas. Si es que no guedejas o vos hablás. No guedejas, no hablás. La guedeja, la guedeja. ¿Ya dejános hablar? No. La guedeja. Esas son las mechas las que dice usted. Bueno, otra canción linda de mis harapos. Esa, a ver. Bueno, esa no la grabé, pero la conozco, hermano. Esa es hermosa. Tengo pluma ahí por espada. Sí. Mi palabra es en la casa de mi reina, es una ilusión. Yo te doy pie y vos dale. Sí. Mi romántica melena, silacha y mal peinada. Sí. Es más bella que la tenencia singulada de mi reina. Tengo un primo, el es rico, poderoso, mi reina. El pobre soy enfermo, pienso, escribo y sé, soñar. Sí. Y una noche de esas noches tan amargas que se frío. Mi zarapo con su smoking, ¿sé? Sí, qué sé yo, lo que pasó, me maría. Sí. Te faltan dos partes. Sí. Se rozaron al... Sí, querido amigo. No sabes una letra, ¿verdad? Y las últimas dos palabras. El libro, el otro libro. No, mírala, otra cosa. El libro nuevo. Hoy salió mi último libro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero acá fanaste. No, no, no. Acá fanaste todo. ¿Fanaste qué? ¿Fanaste qué? Y las cartas del silencio es lo mismo que decía el discurso del mudo. ¡Ah, agame él! ¡Ah, agame él! ¡Glábo! Vení, vení, vení. No, no, no. Estos dos libros. Estos dos libros son los míos. Mirá. ¿Llevamos el regalo? ¿Le hacemos regalo? ¿Le hacemos un regalo? ¿Son guaraní? Sí. Yo no sé si le gusta o no le gusta esto que le voy a regalar. A ver, sí. Este es borbita. Es mío, el preferido. Sí, señor. Además, recuerde que en cada botella es de todos los libros. No, es en cada amigo una copa. Bueno, ¿me la va a dar o no me la va a dar? En cada amigo una copa. ¿Cómo es? En cada copa. Un amigo en cada copa. En cada copa un amigo. ¿Estás soltado? Sí, tranquilo. Las dos. Las dos, por favor. Si los libros son para mí. No, no, no. Se los lleva Luján. Vive en Luján ahora. ¿A qué vive en Luján? Sí, señor. Me voy a Luján y me lo voy a chupar ahora. Está cerca la basílica. ¿Está cerca la basílica? Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿A cuántas cuadras, más o menos? ¿A cuántas cuadras? ¿A cuántas cuadras? A diez cuadras. Está cerca la basílica. Sí, pero mejor mire. Está bien. Está bien que te pusieron una basílica porque con una capilla no alcanza, pavó. Por lo menos leelo. Gracias. Por lo menos leelo. Gracias, viejo. Porque al final me echó más mala sangre acá, viejo. ¡Qué guaraní! ¡Ojo, el toro viejo! No te lo metas en la bodega durante diez, doce años ahora. No, ¿usted cree que guaraní se va a guardar dos botellas de vino diez o doce años? Son locos. Ese vino no llega al once.